Hola, audiencia, buenas tardes. Acá estamos en la Rural, en la primera exposición de parques industriales nacional e internacional que organiza APIA. Y estoy con quién? Con Marita Copes, directora de Código R Internacional, una amiga que quiero presentarles y que va a moderar el panel Cuidemos el Planeta, es el único que tenemos claves para pensar en Lógica Verde. Y acá, Marita, te pregunto, ¿qué es esto de la Lógica Verde? Bueno, como compañeras de causa, en la Agenda 2030, en la Responsabilidad Social, pero sobre todo en el Cuidado del Planeta también, justamente la idea es que estamos redefiniendo en cuanto a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero fundamentalmente el desarrollo a largo plazo. Desarrollo a 2030 y a 2050. Me han invitado a moderar este panel justamente porque hablar de Lógica Verde tiene que ver con mantener la visión holística del desarrollo, no solo pensar que es todo ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente es el lugar, claro, el hábitat, ya tenemos que pensar, que influye en el cuidado de las personas, en la calidad de vida de las personas, de todos los seres vivos. En los ecosistemas mucho más que los recursos naturales, sino cómo realmente vive, cuánto impacta en el bienestar de la vida y de la subsistencia, los alimentos, la contaminación. Cómo podemos localizar las fuentes de prosperidad, la generación de trabajo, el reciclado, todo lo que significa los siete dinamizadores de la economía, tienen que ver con la prosperidad, el corazón de la Agenda 2030. Y por un lado nos permite ver cómo cuidamos a las personas del planeta, pero por el otro lado la Lógica Verde también tiene que hacerse con el fortalecimiento de las instituciones y con la gestión de alianzas. Nuestro eslogan es que nadie puede solo ni de cualquier manera. Por eso, y te hemos invitado a participar también junto a nosotros, buscamos estos liderazgos de empresas, de emprendedores, de líderes que realmente tienen que ver con la mejor calidad de vida ahora, de presente, responsables en la huella que estamos generando, en qué deseos ponemos en el progreso y qué poder o vulnerabilidad estamos legando. Eso es clave. Bueno, Marita, nosotras te vamos a invitar para que vos desarrolles todo este tema porque es muy amplio, tenemos muchas preguntas para hacerte, pero te agradecemos y bueno, vamos a estar acompañándote en este panel. Muchas gracias, Marita. Muchísimas gracias, felicidades por la columna y cuente conmigo para todo momento. Gracias, Marita. Gracias.